qué tal amigos cómo están siempre listo este nuestro canal de siempre listos para viajar y hoy tenemos un tema bastante especial y diferente a los que hemos tratando últimamente nos acompaña nuestra tienda online nuestros objetos especiales que cuando quieran les podemos por privado pasar los precios y lo que vale y todo eso bueno lo que les queremos mostrar hoy es algo es una nueva adquisición que tenemos en nuestro en nuestro canal en nuestro para nuestro equipo de viaje nuestro tipo de supervivencia de bushcraft de campamento de todo lo que se quiere decir y es esta cajita mágica la caja negra de campamento se llama kit de supervivencia y quiero hacer algo especial o diferente capaz que con ustedes quiero que esté hay cosas que son bastante obvias para lo que son y otros que no son tanto así que vamos a utilizar su intuición para ver a ver que si adivinan que es lo que es esto el objeto que yo que muestra sacando de nuestra cajita de el kit de supervivencia comenzamos 3 segundos 3 2 1 esto es lo que se llama una manta térmica manta de emergencia si por ahí vos te perdés o sea estás en el medio del campo y está y se te viene en la noche para no pasar frío para no tener una hipotermia usas que esta manta que te mantiene calentito durante toda la noche esta cambie de dos metros son 130 por 210 centímetros perfecto segundo ítem a ver si adivinan qué es esto capaz que si yo hago así se dan cuenta de lo que es una linternita para no perder de noche para poder ver en el oscuro o lo que sea es bastante práctica todavía no le he probado pero de seguro es práctica bueno tercer ítem y de seguro algunos no conocen y no saben lo que es esto a ver si adivinan aparentemente parece que es un simple alambre pero esto es una sierra de alambre en el monte estás necesitas cortar leña hacer fuego leña para el fuego y con una técnica muy simple muy sencilla de centros casi esto así sobre el palo que tú vas a cortar en un ángulo en un ángulo obtuso sea grande ángulo hay cortas y cortas la madera que vos quieres obviamente que esto para un caso de emergencia no para usarlo siempre pero está bastante bastante práctico muy bien uno dos tres cuarto ítem el que adivinó perfecto esto es una pulsera de supervivencia si las encierro bien me está costando cerrarla aquí o para vamos acá una pulsera que tiene varios utensilios una brújula que perfecto perfectamente marca aquí el norte un pedernal con su con su raspadita un abrelata y abridor de botellas también perfecto y un silbato para emergencia que según dice en el manual suena adentro del bosque y se lo puede escuchar muy muy bien vamos a hablar y esta cuerda es una cuerda de para corte o sea cuerda de para caídas aparentemente tendrá unos cinco metros acá y con esto supuestamente se puede hacer unas cuantas cositas de supervivencia y ahora quinto ítem si lo muestro así se lo muestro así que puede ser esto exactamente esto es una lapicera nunca está de más si quieres dejar algún algún mensaje alguna pista alguna carta algún tipo de billete y usas la lapicera y novedoso atrás aquí tenemos un rompe vidrio sujetas bien y pegas en el vidrio y esto rompe cualquier tipo de vidrio para que puedas escapar para que puedas salir a hacer una cosa y escaparte jejejeje pero es una lapicera con la utilidad de un rompe vidrios y si lo muestro así el sexto sexto sí y así un utensilio para comer un cubierto que también tiene un silbato que también suena bastante molesto pero es la el objetivo es que se pueda escuchar de lejos y también tiene un cuchillito que está bien afilado con también un abridor de botellas y te número uno dos de siete nada más nada menos que un cuchillo una pluma lindo objeto también con con tres utilidades bastante prácticas cuchillo que te sirve para para todo en el monte otro rompe vidrio y esto acá es como un ganchito acá tiene un filo en un caso de la emergencia que estás trancado en el auto esto que te puede cortar el cinturón de seguridad para que puedas safar salir del auto lo antes posible mosquetón con una pequeña herramienta un destornillador un destornillador utilidad en nuestro equipo esto es un sujetador sujetador de botellas va sujetado en el cinturón y aquí va colgada la botella para que no te moleste mientras mientras que vas caminando esto vendría a ser una tarjeta de herramientas corta pluma abridor de latas abridor de botellas una regla y estas otras cositas que dice acá pero está todo en inglés y habrá un medio metro de cordel esto es un anzuelo este un pesito de tanza y una carnada una carnada de silicona para poder pescar yo no soy muy bueno en la en la pesca pero creo que algo podría sacar con esto ítem número voy a saber qué número es pero los que lo conocen este es un pedernal es un pedernal con su raspador que también tiene múltiples funciones una pequeña regla de 5 centímetros con la cual se puede medir lo que sea otro abridor de botellas y el raspador con esto puedes hacer fuego en una situación de emergencia bueno yo no he pasado por tantas así pero este he usado y funciona 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 mismo y este es el último para qué puede ser útil esto alguno pensará que esto es una baqueta una batuta para los muestros de banda que fue lo primero que yo pensé pero es este hueco y sirve para avivar el fuego de todos estos ítems de todos los sí estos de los componentes de este de este kit de supervivencia esto acá cosa que nunca habíamos usado antes entonces fue de lo que más le hemos dado utilidad en nuestra casa para avivar el fuego y funciona perfectamente funciona bueno y la caja en sí también es un objeto tenemos estos polifones que para que las piezas se queden mejor guardadas y se puedan proteger como también otras bolsitas que en las que vinieron todo esto para poder usarlas esto perfectamente es un recipiente para cargar cosas espero que bueno ojalá que nunca pase que lo que se lo tenga que usar en una situación de emergencia pero lo tenemos en caso de que como dicen en caso de emergencia rompa el vidrio bueno en caso de emergencia abrimos la cajita y como decimos en acá en mi tierra a virarse a revolverse instrumentos tenemos herramientas tenemos conocimiento tenemos algo y lo vamos a poder hacer esto fue nuestro canal de siempre listos para viajar siempre listo hasta la próxima nos vemos y y y y y y y